¡Suscríbete al canal! He venido, he venido, aquí estamos Estaba hablando la otra, la del juego este Que madre mía, estaba quedando dormido el otro día con el juego ese Os lo juro ¿Problemas? Todo ha mejorado desde que has puesto en marcha este lugar Pero Pulvul sigue apretando las tuercas con su decreto de concesión Si no guardas eso ahora, iré para allá y ya veremos cómo acaba la cosa En fin Ahora mismo mi principal preocupación son esos refugiados de ocaso Venir desde tan lejos soportando tantas penurias ¿Refugiados carjas sombríos? ¿En la intimidación? Supongo que buscar un nuevo hogar Acampan en un antiguo sendero al noroeste de aquí Y ahí reside el problema La semana pasada una vempestad se estrelló Y desde entonces Tolantajo Limpio le ha echado el ojo a los restos Pero los refugiados le prohíben pasar No quieren que interrumpa su ritual Algo sobre encontrar una senda crepuscular Vaya, nunca les había oído hablar de eso Sé, bueno, estos carjas sombríos en concreto son muy raros Pero son gente pacífica Pero a Tolania se le da igual Para lo que sea con tal de conseguir esos restos ¿Podrías ir a verlos y convencerles para que acampen en otro lugar? Supongo que sí Vamos a preguntarle Los carjas sombríos ¿Quieres contarme más de los refugiados carjas sombríos? Bueno, ellos no se autodenominan carjas sombríos Al menos, ya no Ahora tienen otra locura solar diferente Pero da igual como miren al sol Son pacíficos, eso es cierto No quieren más que un sitio donde vivir, rezar Y comida para no morirse de hambre Están acampados fuera junto a un sendero Bloqueando la entrada a un ave empestad estrellado ¿Esperando qué? Pues no lo sé Pero te diré una cosa Si espabilan y se hacen con sus restos Un corazón de ave empestad se paga bien Y si llegan allí primero Según la ley Osiram es suyo Aunque no creas que a Tolan Tajo Limpio le quita el sueño romper las leyes Tolan Tajo Limpio, madre mía Vaya nombrecitos ¿Quién es este tío? Es Tolan Tajo Limpio Es un don nadie que se da aires Tiene una tienda en la ciudad Vive en cadena chirriante desde su fundación Ulbun y él llevan tiempo juntos Esos dos son como brasa y lumbre ¿Tolan trabaja para Ulbun? Eso cree Ulbun Pero Tolan va muy por libre Y no sería propio de él Dejar que unos refugiados le impidan Desguazar una ventestad Vale ¿Y Ulbun qué? Sobre Ulbun Por aquí todo gira en torno a Ulbun ¿Cómo terminó al mando? Llegó pronto Como una ardilla detrás de una nuez gorda Sabía que reconstruir Luzvaldía requeriría piedra y madera Así que repartió dinero por todo muelle espiral Y consiguió que los inversores reclamaran cualquier cosa de valor en la intimidación En casa Todos los banqueros saben que son tierras carya Y el rey Sol puede revocar las concesiones cuando quiera Por eso está tan desesperado Porque el magistrado firme un decreto Ya ¿El decreto qué? ¿Ese decreto de concesión ¿Qué es exactamente? ¿En qué ayudaría a Ulbun? Una estafa Eso es lo que es Un papel que pondría las concesiones de la intimidación bajo las leyes Soseram Aunque estén en tierras carya Eso significaría que los carya no podrán revocar las concesiones de mineral, piedra y madera No habría riesgo Y los inversores de la conquista no se lo pensarían tanto al invertir sus estirlas para expandir sus negocios Y como Ulbun se juega mucho con esas concesiones Sería más rico que un chatarrero en un amasijo de hierros Además, Cadena Chirriante sería territorio administrativo de los Soseram Y compraría votos para ser edil Es un viejo zorro, eso se lo reconozco Está convencido de que si sigue presionando el magistrado acabará por firmar Vale Preguntémosle ahora por ella ¿Qué hace aquí? Bueno, después de la gran batalla de Meridian volví Pero las cosas iban bien y no me necesitaban Oí que reconstruí a Luzvaldía Y pensé que podría ayudarlos Desde entonces mal vivo Siempre puedes marcharte ¿Y volverme al este? Nah, no dejaré una forja candente Además, alguien tiene que ser la quejica entre los trabajadores Vale, está bien, sí Esos colmilludos de la intimidación El tío este le pasa ¿De dónde vinieron? Eso es Nadie lo sabe Aparecieron un día arrasando el valle como una furiosa llamarada salida de una forja Perdimos gente buena Pero gracias a la forja los has eliminado y este lugar funciona de nuevo Eso hará mella los planes de Ulbun Ojalá hubiera una forma de desbaratarlos por completo y echarlo de la ciudad ¿Cómo pueden los colmilludos ayudar a Ulbun? Pues por... es por el decreto Nadie sabe de dónde salieron los colmilludos Así que Ulbun les ha echado la culpa a los Karya Quiere reavivar viejos odios para provocar una vuelta hasta que se firme la confesión Esto no es más que su último intento No ha parado de provocar a los trabajadores desde que pisó la ciudad ¿Y la gente de verdad le cree? Mucha gente sufrió por culpa del Rey Loco durante los asaltos rojos Culparán a los Karya de casi cualquier cosa Madre mía, tío Aquí va alguno muy tocado Vale, pues venga Vamos a ir a echar un vistazo a esos refugiados Es una misión secundaria La escena que quiero posular Vale, pero aparte de esto tenemos otra misión aquí Márcamela Saliendo, ¿no? Tengo que salir de aquí Y es por aquí fuera Hola ¿Quién son vosotros? Hablar con Dela Herreros Es un arma Sirve para matar Pero no a quien la maneja Ch, 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 ch Cállate de una vez ¿Por...? ¿Dónde íbamos? Ah Oye Tú... Tú tienes pinta de estar buscando un arma nueva ¿Me equivoco? En realidad Déjame en paz Estoy con una clienta Yo no soy clienta Ya lo sé Con el triple de pólvora el galopador saltará por los aires ¡Papum! Una muerte Segura O quizá lo sea Has venido al lugar correcto en el momento adecuado, pelirroja Te gustaría ser la flamante propietaria del primer lanzador mejorado de jabalinas Explosivas Que destruyen cualquier máquina Sí ¿Perdotamente seguro? ¿Lanzador de jabalinas? ¿Lanzador de jabalinas? Sí, sí, sí Claro que lo quiero A ver, ¿quiénes sois? ¿Sois las dos de por aquí? Nah, la conquista Padre nos envió en busca de una misteriosa oportunidad Dijo que las sabríamos ver Creo que teníais otros planes Digamos que abrir otro puesto comercial para mis padres Se le escucha muy bajo, ¿eh? No es cosa del vídeo, es que se le escucha muy bajo Me escucha muy bajo la chica esta ¿Qué le pasa? ¿Es que es tu compañera? Es mi aprendiza Y mi hermana Por ella estamos aquí Hubo un incidente Otro incidente Relacionado con explosivos ¡Babum! Y el preciado brebaje de mi padre Nos despachó al día siguiente Ya Ya, sí, el arma Cuéntame más sobre esa arma vuestra Sí, cuéntame el arma porque vuestra vida... ...de un erudito karya que se aventuró en el oeste Había un dibujo de un guerrero de nack Cazando con una especie de... Lanzajabalinas ¿Eficial? Sí ¿Básico? Sin duda Pero al venir aquí Me acordé de él Estoy a punto de mejorar notablemente el antaico diseño del arma Y yo lo perfeccionaré Venga, tenía que saber por qué se le he escuchado abajo Cuernos de embestidor Cuernos de embestidor Ojo porque eso es interesante La traca final Vamos a hacer esto Tres cuernos de embestidor Y una costilla de cuerno colmillo Vamos a hacer esto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y por aquí tenemos lo de la senda crepuscular Como misión secundaria O de la embajada como principal Vale, hay... Hay bastantes cositas Vale, pero vamos a ir Me ha marcado un punto Ah, mira, sí Esto de aquí atrás es la zona de embestidores Bueno Pues vamos a ir a por los cuernos embestidores Se los tengo que arrancar antes de que caiga al suelo Porque si no se rompe A ver cómo es esto Claro, que lo suyo sería tener un... Un arma que tenga extracción Esperar que tuviese flecha para extraer Cuernos Objetivo de emisión Desprendible Ya Se destruye cuando muere Marcar pieza ¿Con descargas o qué? Es civil contra el eléctrico Espérate porque esto es La flecha ácida Es que no tengo flecha de extracción, tío A ver, ¿esto qué pasa? ¿Esto me lo puedo llevar? Pues sí Sí que me lo puedo llevar Vale, 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 vale Pero simplemente Echar un vistazo a ver si yo me lo podía llevar ¿No lo he sacado el cuerno? ¿Qué es lo que ha tirado por ahí? Ojo Vale Ahí tenemos un cuerno Están muertos, chicos Están muertos, chicos Lo siento, eh Nada en tu contra, pero... Joder, justo se ha movido Venga, fuera Venga, fuera Vale, me he quedado un cuerno, eh Me he quedado un cuerno Vale, más embestidores aquí Márcame Ahí está Me marca el cuerno ¡Pum! Pensaba que iba a darle Ahí sí le he dado Vale Vale, ya que estoy, pues... Me llevo los dos Vale, me hace falta ahora una costilla de cuerno colmillo A ver, ¿y esto está? Me lo está marcando por aquí, ¿no? Vale, por aquí, en esta dirección Algo me ponía ahí para recoger, eh Algo me ponía ahí para recoger, pero ahí se va a quedar Vale, necesitamos una costilla de cuerno colmillo Oye, es que si vamos a recibir aquí un nuevo arma, pues va a estar interesante esto, eh Al final con la tontería voy a hacer, parece, todas las misiones, ¿no? Al final voy a estar aquí siete episodios para avanzar en una misión principal, eh No sé si reírme o no No sé si reírme o nada Igual a vosotros nos hace mucha gracia No lo sé Esto es un cuerno colmillo Vale, y necesito la costilla Astas, depósito de agua de la purga, contenedor de recursos, depósito de lumbre Vale, vale, vale Crea flechas Vamos a soltarle con fuego No sé si este es débil al fuego, la verdad Vale, vale Vale, no sé si era débil al fuego, pero Espérate, porque creo que tenía otra ayuda derecha No Hostias Que meten, que meten Vale Coge esto, coge esto ¿Y a este qué le pasa, tío? ¿Me quieres morir ya? Vale, ya está, lo he soltado la costilla, he soltado la costilla Ah, está de cuerno colmillo Tengo una de dos Vale, pero no veo ningún cuerno colmillo cerca Tú, ven para acá Vale Uf Listo Vale Me hace falta otra lasta para hacer una mejora, pero bueno, si no hay nada aquí cerca Tiene ningún cuerno colmillo aquí, tampoco me voy a poner a buscarlo Y a encontrar alguna Vale, pilla esto Por aquí pillamos esto Y nos vamos a llevar un nuevo arma Vale Tiene buena pinta eso Tiene buena pinta ese arma A ver qué es Un lanzajabalinas Habrá que verlo en acción Vale ¿Dónde vamos? Podemos hacer un viaje rápido, ¿verdad? Me gasto el paquete de viaje rápido Voy a tener que comprar alguno que otro Voy a tener que comprar alguno que otro paquete de esto Voy a viajar rápido Ahí, ese tiempo de carga Dale, dale, dale Venga, vale, bueno, bueno No ha tardado mucho Vamos a dejarlo en que no ha tardado mucho Estamos en cadena chirriante Y la misión completada está Tengo que atravesar la taberna Sí Tengo que atravesar por aquí Le vamos a llevar las piezas Y a ver si con esas piezas Pues me va a desear más, tío ¡Hola! Sí Aquí tienes Fabuloso Necesito unos minutos para terminar el prototipo Me quedo con la versión Que no me arranque los brazos ¿Qué pasa esto? Hola ¿Reventaste alguna máquina para hacer piezas? ¿O a un bandido? Así que ¿Te encantan las explosiones? Ya está ¿Con manos burtas? Ya lo creo Parece que tiene un toque, ¿no? Parece que tiene un toque A ver, los lanzapicas Disparan poderosos precios Tiles capaces de alcanzar enemigos A larga distancia Contarda bastante en cargarse Su cadencia de disparo al lente No puede usarse mientras saltas O te agachas Las picas deben dispararse Con una arma completamente cargada Para perforar el blindaje Pero ¿Y esto dónde está? Ah, por cierto La oleada de valor aparece ahí arriba El R1 Pero... ¿La arma esta qué? Ah, aquí está Las picas a experimentar ¿Por qué no me dejo utilizarla? ¿Cómo es para equiparlo? ¿Por qué doy la X y no dejar? ¿Por qué doy la X y no dejar? ¿Hay alguna mejora de... Que me permita tener más armas o qué? Aumenta el límite de la resistencia de armas No, pero esto no es Acumulas valor más rápido No, 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 no Poder que mover munición con la misma cantidad de recursos Esa no está nada mal Recubrir el concentración más rápido Resistencia de armas más rápido Pero... No hay ninguna de... Tener más espacio de armas, ¿no? ¿Por qué no me dejo ponerla, tío? Equipar ¿Qué es con la X pulsada, tío? ¿Qué es con la X pulsada? ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Qué es con la X pulsada? Ya está, he equipado Ya está equipado esto Vale Son explosivos, claro Son explosivos Vale Bueno, tiene buena ventana Habrá que probarlo Habrá que ponerlo en práctica Vale, vamos a ponernos esto en mano Vamos a llevar La munición completa ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues mira, tenemos Tenemos un par de secundarias Y Una misión principal Vale Javadio dispuesto Magistrado de Karja Necesita saber cómo llegar a los letales colmilludos A la intimidación Vale, este está bastante más cerca ¿Dónde es? ¿Dónde está esta gente acampada? Habla con Tolan Ah, vale, Tolan está aquí Y esta gente está acampada aquí atrás Ok Vale, hablemos con Con Tolan, sí Desconocido Desconocido, no sé qué quiere decir Pozo de lucha desconocido Ni idea de lo que será eso Eh... Tolan está A 30 metros Me puedo tirar por aquí Aquí está Hola, ¿tú eres Tolan? No, no La cazamáquina es que salvó a los Karja Es una curiosa forma de describirme ¿Qué quieres? He oído que acosas a refugiados junto a los riscos Pues has oído mal Arriba hay materiales Una tempestad Yo mismo lo derribé en la ciudad con el arpón Fue un disparo difícil, aunque esté mal que lo diga Le perforé el ala Y se estrelló contra la vieja torre de ahí Murió rápido Si alguien está acosando a alguien Son los inmundos Karja sombríos Que no me dejan llegar a mi presa ¿Y quieres machacar cabezas para conseguirla? No hace falta Son unos andrejosos Morirán de hambre sin que levante un dedo Eso ya lo veremos La tienda está cerrada No abre para los amigos de los Karja Ya te estás largando A ver, es verdad que quizás las formas de este tío no son las mejores Pero... Nuevo foso de lucha ¿Esto qué es? Esto es nuevo A ver, ¿qué es esto? Iba a decir que... A ver, que el tío este no tendrá las mejores formas Pero quiere llegar a su presa Tampoco está haciendo ningún Agarrarlo Tú mejor que nadie sabes que ahí fuera abundan los peligros Y no son solo las máquinas Me llamo Odurg Regento esta arena El mejor lugar para practicar la lucha a este lado del oeste prohibido Oye ¿Quién ganaría en un combate? ¿Tú, la Redentora de Meridian, campeona del este? ¿O... La Perseverante, maestra del oeste? ¿Quién? La Perseverante Una legendaria guerrera Tenak Maestra de maestros He oído que los Tenak tienen arenas similares a esta Por eso sus guerreros son tan temibles Y que solo los que triunfan en ellas pueden entrenar con la Perseverante Así que para encontrar a la Perseverante Debo buscar esas arenas Si voy por allí Pues tendrás que viajar lejos Los Tenak están divididos en tres clanes Tres clanes Tres capitales Tres arenas Tienes que vencer en las tres si quieres entrenar con la Perseverante Eso si los Tenak no te matan antes Aún falta tiempo para eso Volviendo al presente Ofrezco desafíos que probarán tu destreza en el combate ¿Y quién sería mi rival? ¿Tú? Bueno, sé que eres la Redentora Pero... Primero tendrás que vencer a todos los demás Son las reglas Solo usaremos hojas romas y arcos de práctica Esos borrachines se harían pedazos de no ser así Déjalo todo en la entrada A salvo tu lanza y un arco de práctica Pero cuidaré tus cosas No te preocupes Bueno ¿Qué me dices? ¿Te apetece entrenar? Puede ser Música para mis oídos Vale, ¿esto qué es? Los fosos de lucha ponen a probar tus habilidades en la lucha cuerpo a cuerpo contra oponentes humanos Completa todos los desafíos contra los demás luchadores para enfrentarte al jefe de la arena El foso también te permite practicar tus habilidades cuerpo a cuerpo en tutoriales específicos O voy a notar por una sesión de entrenamiento abierta Vale, desafío Rompebloqueos Explosión de resonador Y el jefe de arena La recompensa es una calavera intacta ¿Probamos o qué? Probemos A ver, acaba con tu rival superando su guardia Pero ten cuidado Usa el combo rompebloqueos para romper inmediatamente la guardia del enemigo Y dejarlo vulnerable ante otro ataque R1, R1, R2 Vale, R1, R1, R2 ¿Vale? ¿Vale? Comprebloqueado Venga Lo tenemos este casi hecho, eh ¿Tengo algo para bloquear los ataques? No lo sé Pero ya he vencido, ¿no? Ah, sí, sí, claro, ya está Vale, ya está Vencido Vale, explosión de resonador es la siguiente Acabo con tu rival con una explosión de resonador Con esta técnica Utiliza tus ataques cuerpo al pollo de distancia Y refleja una gran cantidad de daño de una vez Realizar como es cuerpo al pollo de ataque potente Energiza tu lanza más rápido Vale ¿Y cómo sello cuando está la lanza completa? ¿La lanza podrás tener armadura? Usa ataques que la energicen Golpea con un ataque pesado o potente para destruir tu armadura La energía no es eterna Esa lanza te da ventaja Vale Energízala a ella y a tus enemigos Con esas explosiones de energía vencerás a tus rivales Vale, pero lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido Vale, cuando energizas la lanza Lo que tienes que hacer es meterle Dejar el R2 expulsado Vale, pues hemos desbloqueado el desafío del jefe de arena Vale, no es muy difícil esto Tengo dos minutos para vencer a este, ¿no? Venga Ey, 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 tranquilo Vale, ahí estamos, cuatro Rompe bloqueo Sí, sí, sí Te rindes porque te he pegado una paliza tremenda, ¿eh, crack? ¿Eh? Te he sido calentito, ¿eh? Bien luchado, amiga Bien luchado ¿Te encuentras bien? Sí Uf Me lo merezco por pensar que podía ganarle a la Redentora de Meridian Ven, toma esto Un pequeño obsequio para la nueva campeona Gracias, Sotur No nos olvides Y vuelve cuando quieras entrenar de nuevo Vale Bueno, son los primeros enfrentamientos contra humanos en este juego Hasta ahora todavía han sido máquinas Vale, tenemos ahí Hemos reto al jefe de arena Y la recompensa es una calavera intacta Muy bien Pues yo creo que aquí ya poco más hay que hacer Si quieres practicar, aquí estaré Vale, pero será en otro momento Mira, tinte desbloqueado Atardecer sangriento Eh... vale No que tú digas Bueno, vámonos de aquí, ¿no? ¿Por dónde salgo? Por ahí Vale, por ahí salimos Y lo que vamos a hacer es buscar La llamada de Montura No Pues espera un momentito a que salga Y en cuanto salga, sí Ahora sí estoy fuera Venga Vámonos Ah, ahora sí me pones el tutorial Ahora sí me pones el tutorial de este Vale Bueno, sabemos por dónde es No, no sabemos por dónde es Pero... Me imagino que es por aquí A 400 metros He visto que había que hacer como un rodeo Uy, queda, queda un... Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, que me estás marcando Que me estás marcando Marcame lo de la senda esto ¿Qué pasa? Que me lo estoy pasando ya, ¿no? Sí Es por aquí Vale, es por aquí Vamos Vamos Es otro mapache A ver, esto... Esto, vamos Esto es completamente secundario, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay muerto en las cascadas? Todo aquí Esto es de otra misión secundaria Vale Vale Pero esto es de otro Espérate que nos estamos... Estamos mezclando de un lado y de otro, ¿eh? Vale Esto estamos haciendo ahora lo de los colmilludos Pero vamos a terminar de subir arriba, ¿no? Ok Sí, yo creo que vamos a terminar de subir arriba Vale, porque estaba por otro lado Estaba por otro lado Sigue la senda a la parte trasera del valle Vale, ¿veis? Aquí vive el camino Por ahí es una de las secundarias Y por aquí es la otra Nosotros ahora vamos a ir primero a esta Hostias ¿Por qué no se lo soy? ¿Qué? ¿Están atacando a esa gente? ¡Eh! ¡El de arriba! ¿No vas a ayudar? ¡No es mi trabajo! ¡Sólo miro por los intereses de Canela Chirriante! ¡Oh! ¿Ole? No pinta bien, gente ¿Cómo que no se ha llegado yo aquí? ¡Ah! Que vienen más Está muy bien Que vienen más Vale Pues mira Ya lo he estado viendo Ya lo he estado viendo en acción ¿Eh, crack? Ya lo he estado viendo Venga, fuera ¿Quedo más? Sí, sí, sí Sí he quedado más Sí he quedado más Estos son ácidas también, ¿no? Sí, estos son ácidas también He seleccionado sin querer Vale Vale En normal habría muerto, ¿eh? En normal habría muerto Y solo por no fijarme la vida, tío Ya están todos Iré a ver a los refugiados Se acabó la función Sí, se acabó la función, crack La plaga se extiende Capaz de estar trabajando para el tolan este Y haber traído las máquinas aquí Capaz No creería Una bobina Una esta de cuerno colmillo Vale, vale, vale Aquí estoy pillando Un montón de recursos, ¿eh? Estoy llevando un montón de recursos Son plantas Son las plantas curativas No están tampoco tan Nada mal Esto es una trampa, ¿no? Sí Y aquí hay más máquinas Que han matado a ellos, supongo Tengo que ir ¿Dónde tengo que ir? Por allá arriba, ¿no? Eso parece Vale Aquí está esa gente ¿Qué os pasa? ¿Qué pinta tiene, lo que ya? Todo saldrá bien ¿Estáis todos bien? Maltrechos Pero vivos Nuestra orden vivirá para ver otro día ¿Estás segura de eso? Sabemos lo que es sufrir, Nora Hemos cruzado medio solminio Solo con la ropa que llevamos puesta Cuando regrese nuestro sacerdote del sol Conoceremos el camino Tenemos Que esperar Mejor esperad en otro lugar Necesitan refugio Hay una población Claro Cadena Chirriente Sabohar dice que No es adecuada ¿A quién? Nuestro sacerdote La orden Ha llegado hasta aquí Gracias a su luz Vale ¿Y dónde está ese Sabohar? Hace tres días Subió a la torre A meditar No bajará hasta que el sol Le muestre el camino Al nuevo hogar El avempestad caído Es una profecía Dijo Y sin duda Debe serlo Entiendo ¿Y hasta cuándo tenéis pensado esperarlo? Hasta su regreso Volverá Seguro Nos va a tocar a nosotros Oír Sois carjas sombríos ¿No? Somos la orden del crepúsculo ¿Cuál es la diferencia? Cuando el usurpador Abad Mató a su padre Huimos a ocaso Con los carjas sombríos Nuestra vida allí Era difícil Sabohar Vio nuestra desgracia Nos levantó Nos protegió De los sacerdotes corruptos Y de los crueles cerdéncalos Cuando perdieron el poder Sabohar Nos sacó de las tierras sombrías La larga noche acaba Y la luz crepuscular Nos guiará a la salvación Nos dijo Y por eso Nos llamó la orden del crepúsculo Viajamos al oeste A por una vida mejor ¿Por qué no volvisteis a Meridian? Abad es un parricida No nos arrodillaremos Ante alguien como él Debemos caminar En el crepúsculo Hacia un nuevo hogar Sabohar Nos guiará Ajá Sí Ahora yo debe estar pensando Que son gilipollas Como digo ya Será mencadena chirriante Toland Quiere la tempestad De ahí arriba Sí Ayer estuvo aquí Un hombre aún más desagradable De lo que suelen ser los Oseram Profirió toda clase de amenazas Pero nosotros No nos dejaremos intimidar Eso está muy bien Pero tiene amigos Acabará apareciendo Con toda la banda Sabohar volverá Siempre lo hace Solo hay que darle más tiempo Si os acaba el tiempo Lokasha Deberías recogerlo todo y No lo vamos A abandonar Y no permitiremos Que interrumpan su meditación Pues yo lo voy a interrumpir No, no De hecho no lo van a intentar Hazlo ahí Lo vamos a intentar nosotros Lo mismo le ha dado Una insolación ahí arriba Lo mismo le ha dado Una insolación ahí arriba A este hombre Meditar durante días y días Bueno No suele demorarse tanto Sí, es que igual le ha dado Una insolación, chicas Se ocupará de guiarnos Igual que siempre Tenemos fe Claro, pero Buscar refugio parece un problema Más acuciante Mirad cómo estáis Las máquinas casi os aniquilan Y los matones Sorseram Os observan a la espera de atacar Estáis en peligro Debéis buscar a Sabohar Y largaros de aquí Nuestra situación Esto es lo peor Que hemos sufrido Ya sé Que no podemos quedarnos Pero sin Sabohar Para que nos guíe No Déjame subir ahí Y lo convenceré De que es hora De seguir adelante Pero Su meditación Si no ha recibido Su visión No querrás seguir Al menos deja Que he hecho un vistazo Si lleva días Ahí arriba Así Sí Eso es de lo más sensato Por favor Ten cuidado El sendero Que sube a la torre Está muy mal Sabohar es fuerte Pero el ascenso No habrá sido nada fácil Pocas veces lo es Bueno Que pase la Nora Escúchame Estamos contando Con que este hombre Ha llegado vivo arriba Que igual no Que igual no Bueno Yo voy a intentar subir Debería escalar eso Eh no Hay que tirarle esto Creo que debería subir Puedes desbloquear Algunas escaleras Al dispararle Ah joder Que no había visto Que tenía aquí un Un taco Tenía ahí eso Bueno un taco No sé Como queráis llevar a eso Estaba ahí sosteniendo La escalera Vale Subamos Para usar una técnica De arma Bueno si Esas las técnicas De armas Eso todavía es algo Que tengo que estudiar Yo Bueno sé que yo Vamos a ver Ahora Pero vamos a seguir un poquito ¿No? Seguir un poquito Aunque sea el episodio Más largo Mira nos metemos Con todas estas cosas Secundarias Que Eh sí Está realmente mal Madre mía Aloy Bueno 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 Espectacular eh Espectacular esa enganchada eh Vale Sigo por aquí Si salto hacia la pared Del risco Podría llegar A esas vigas Vale Bien Ok ¿Dónde vamos ahora? Bueno ¿Y ahora Cómo sigo subiendo? Pues Vamos a echar un vistazo ¿No? Punto de agarre Por ahí Por aquí De hecho Yo esto no lo había visto Pero Ya está Para eso está El foco ¿No? También Para echarnos una mano Ah Pues Se tiene todavía Una subida Interesante Eh Pues si El camino El camino Está claro Por aquí Por las rocas Y ahora sí Ya Las escaleras Y no sé Si este será El punto más alto Y escaleras Ya normal Es el puente ¿No? Quedándote En la parte inferior Pero sí Será de Sabo Ahí está La pempestad Estoy cerca Esto está guapo Esta Mira Esta vista aquí Está guapa Con la torre esta Las montañas nevadas De fondo Y la pempestad ahí Muerto Muertísimo Voy a tener que bajar Por aquí Sí Sí, sí Y yo Y yo Las voy a burlar También Oh no Mira Casi que Lo vamos a dejar Aquí Sí Yo voy a 40 minutos Yo creo que ya es hora De dejar este episodio Chicos Y en el siguiente Seguiremos Iremos a por ese A pempestad A buscar A Sabo Para este Que es el sacerdote De la orden Del crepúsculo Y bueno Pues a ver Que nos cuentan En el siguiente episodio De Horizon Por vídeo vuestro Chao